La pila ya no tiene batería Por eso se ve así, apúrate que ya no tiene batería Hay que apurarse porque ya se va a apagar Este falta un poquito de más No, todavía, está que marca roja Ya, no lo hagas Uy, sí, voy, ya te gasto la batería Así ¿Y a dónde estoy yo? Si no estás ahí, ponte ya para que salgas Mamá, es que ya se cobran batería, por eso no estoy Apúrate, ahí estás, es que si tú te vienes para acá no estás ahí, pues estás acá Siéntete bien Ya apúrate que se va a acabar la batería Se va a apagar la máquina No, así no tomes, toma más rápido, así Ya todo, de una vez que se va a apagar Para que quede grabado cómo terminas tú de tomar Ya se va a apagar la máquina, toma, toma, toma Uy Ya, 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 ya Reto cumplido Ya, ojito Reto cumplido Reto cumplido Reto cumplido Reto cumplido Si lo puse No, pues a ver, a ver, repite, repite A ver, a ver, allá Reto cumplido Ah ¡Gracias!